Último bloque de look y tenemos una invitación muy importante y un anuncio para hacer porque está en marcha una nueva edición de la exposición argentina de indumentaria gold fashion. Estamos compartiendo imágenes de ediciones anteriores. Como ya saben, la ciudad de Rosario por dos días se convierte en capital nacional de la moda porque las principales etiquetas de indumentaria femenina, de moda urbana, pret-a-porter, tejidos y también alta costura se dan cita en nuestra ciudad para presentar sus colecciones a los comerciantes que vienen de todo el país. Esta se constituye como la exposición de indumentaria más importante de la Argentina de nivel profesional. Está dedicada exclusivamente a gente que esté relacionada al mercado de la indumentaria. Fabricantes, representantes, distribuidores, diseñadores y comerciantes de indumentaria de todo el país se dan cita durante dos días, los días 15 y 16 de marzo, en el complejo City Center de la ciudad de Rosario. El evento cuenta con un sector de exposición donde cada etiqueta presenta su colección en un stand un área de desfiles donde vamos a tener el desfile central el día lunes 16 de marzo a las 14 horas y un sector de pronta entrega donde algunas de las marcas vienen ya con stock exclusivo para comerciantes y vamos a reiterar esto una vez más porque es un evento exclusivamente para comerciantes. Pueden tener más información a través de la página web www.goldfashion.com.ar